Amigos, hay un elemento en la decoración que puede arruinar un salón maravilloso. ¿Sabéis qué es? Unos cojines ya viejitos que estén apelmazados, que ya hayan perdido la forma. Eso generalmente es un horror, los tropea todo. Entonces, ¿yo qué he dicho? ¿Con estos cojines ya viejos, con el interior, se puede hacer algo? Sí, hoy voy a reciclarlos y voy a crear unas luminarias de lo más originales y diferentes. Porque más de uno, yo sé que quiere tener en su casa esas piezas especiales que hacen que un interior esté personalizado y tenga ese punch, ese toque especial. Entonces, hoy voy a crear unas luminarias con forma de nube. Sí, señor, de nube. Una nube realista, una nube que va a parecer de verdad que va a dejar caer lluvia. Entonces, para eso voy a utilizar el interior de las chaquetas o de los edredones de invierno. Lo estáis viendo, el interior de muchos cojines que ya están estropeados. Y el kit de la cuestión, ¿sabéis cómo vamos a triunfar? Si vamos metiendo diferentes texturas, diferentes colores, porque no todos son blancos. Hay blancos que tienen un toquecito grisáceo, otros tienen un toquecito azulado. Pero para comenzar, vamos a retirar estos cojines, que no nos sirven, solo queremos el interior. Y vamos a crear primero lo que es la forma de esa nube. Esa nube, que lo he dicho, se va a convertir en una luminaria y para eso voy a utilizar red gallinero. Con un retalillo que teníamos de otro trabajo que hicimos, es suficiente. Entonces, le vamos dando forma de nube. Y vamos atando los alambres, con mucho cuidadito de no pincharnos. Bien, metemos así, metemos la pieza, le damos unas vueltas para que quede ahí bien enganchadito. Y vamos moldeándola. Este interior, por ejemplo, lo voy a meter así un poquito como para hacia adentro. Ahí. Así. Bien. Un poquito al gusto del consumidor. Vamos dando la forma de la nube. Así, por ejemplo, yo creo que va bien. Y lo vamos revisando de vez en cuando. Lo vamos mirando. A ver qué tal va. Esta la vamos a hundir. Vale. Tenemos aquí más o menos la pieza. Y ahora abrimos esto un poquito porque vamos luego a meter aquí las luces. Pero ahora, de buenas a primeras, lo que vamos a hacer es aplicar adhesivo para ir fijando el interior de los cojines. A ver, adhesivos hay de muchos tipos. Los hay en spray, utilizamos mucho la termofusible. Nosotros siempre, antes de hacer los vídeos, probamos todo. He probado diferentes adhesivos y el que mejor va es este, el spray. Así que aplicamos un poquito de adhesivo. Ahora, con este interior vamos haciendo bolitas y las vamos pegando. Así, bolitas de diferentes tamaños. Unas grandes, otras pequeñitas y las vamos pegando. Lo dicho, este interior tiene que tener diferentes texturas. Algunos además los introducimos un poquito para adentro. Diferentes texturas y diferentes blancos. Ya sabéis que los esquimales saben diferenciar muchísimos blancos. Ellos controlan la nieve. Entonces, hay nieve que tiene un color como hasta turquesa. Hay nieve totalmente blanca. Hay nieve que se está derritiendo, que parece grisácea. Pues lo dicho, diferentes blancos para darle ese punto realista que queremos en nuestra nube. Aquí, haciendo bolitas, introduciendo. Ahí. Y dándole este realismo que queremos. Bien. Fijaos, ¿eh? Esta zona de aquí hemos colocado el interior del edredón, que es diferente. Y ahí es donde conseguimos lo comentado. Que nos quede realista. Al interior de los edredones también se le llama miraguano. Es una palabra que me encanta. Miraguano. Ay. Ey, esto va, esto va. Tengo ganas de enseñároslo, ¿eh? A ver, venga, levantamos la pieza. ¿Y qué os parece? ¿Es o no es realista mi supernube? Yo soy una chica del norte y de esto de nubes y de lluvia sé mucho, ¿eh? Y está quedando realmente fantástica. Sí, señor. ¿A qué huelen las nubes? Decía un, antigamente, un anuncio de compresas. Por cierto, no sé si os he contado en alguna ocasión. Mis comienzos en la televisión. ¿Cómo fueron? Pues comencé haciendo un anuncio de compresas. Ese fue mi comienzo. Sí, señor. Me presenté a un casting de Ausonia, me cogieron y ahí comenzó todo. Y fijaros, aquí estoy. Ahora haciendo también, trabajando para internet, porque los tiempos están cambiando. Y esta es una nueva ventana fantástica para llegar a todo el mundo. Que me encanta que la gente nos escriba desde México, desde Perú. Bueno, yo flipo, flipo con estas cosas, de verdad. Estoy encantada. Pero sí, ¿a qué huelen las nubes? No sé a qué huelen las nubes, pero esta estaba genial. Ay, que me gusta a mí vivir en las nubes. Sí, señor. Yo soy soñadora y es que a veces la realidad hay que vestirla, hay que maquillarla con unos sueños, porque si no resulta demasiado sosa. Unas luces de manguera, de LED, que no se calientan, las introducimos dentro de nuestras nubes. Y este es el resultado fantástico. Esta es la atmósfera que hemos conseguido hoy. ¡Guau! Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.